¡Hola! Bienvenidos una vez más aquí a Cuenta la Leyenda Podcast. Hoy los invito para que se suscriban, compartan, activen la campanita, le digan a sus amigos el Jameson, ahí en Jameson TV tiene unos artistas cada vez más pro y tal. Papi, ponte la 10, mi rey. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas musicales, en YouTube. Por favor, compartan este contenido, carajo. Hoy le damos la bienvenida a un grupo de Champeta, que son de la ciudad murallada. Han tenido una acogida nacional, internacional. Pero bueno, Barranquilla es su casa adoptiva, sin duda alguna Barranquilla es la casa adoptiva de estos chicos que vienen haciendo, pues con su música y su virtud. Ha recorrido gran parte del mundo a donde uno creería que era impensable que llegara a la Champeta, hoy en día ha llegado gracias a ellos. Estamos hablando de Basurto All Star. Freddy y From son los representantes. Un abrazo. Hola, hola. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sonido, sonido. Sonido, pero uno de sí. Bueno, para los que no conocen, From y Freddy son Basurto All Star. Basurto All Star es como un grupo de amigos, ¿no? Sí, claro. O sea, somos siete manes ahí. Siete palos. Siete artistas. Siete artistas. Siete artistas de la ciudad de Cartagena, que bueno, obviamente ahí coincidimos musicalmente. La escena de Cartagena es muy concurrida allá. Entonces todos los músicos se conocen con todo allá. Ajá. Si tú estás en la película de la moña, de la vaina, y sobre todo de que la música se concentra ahí en el centro amurallado. O sea, todos los músicos tocan ahí en todos los bares que hay ahí en La Habana, en el otro y tal. Y nosotros éramos los de Basurto Social Club, que era una discoteca que daba ahí en el Parque Centenario. Ya no existe. Ya no existe, ¿ah? No, no, nada. Con la pandemia se huepe y se huepe. Así que por ahí dicen que la van a abrir de nuevo, pero no sabemos. El man todavía está buscando como lugar para donde ya se va ahí. Pero la discoteca se llamaba Basurto. Basurto Social Club se llamaba. Ok. Freddy, bienvenido también a Amazon TV, mi hermano. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por el espacio. Es un placer estar aquí viendo tu set, que está espectacular. Es chido, no sé, pero tú el que llega aquí dice, ¡Ey, también está bonita y tal! No, pero se nos da trabajo, pues es la idea, ¿no? Pues presentar Going Chery, pues bueno. Tengo un buen ambiente, tengo un buen ambiente. Oye, con unos whiskycitos y la vaina. Hombre, eso no puede faltar. La gente está cambiando, ¿sabes? Uno va cogiendo juicio cuando uno va creciendo. Ah, estás madurando y ya no estás tomando. Freddy, Freddy no toma. No, yo no tomo. Freddy no toma. Pero siempre, ¿nunca has tomado? Sí, nunca he tomado. De vez en cuando, de vez en cuando ya. Muy poco, la verdad. ¿Y From si toma? Yo tomo, yo tomo, de vez en cuando. Pero cuando tomas, te metes unas pegas que no eres tú. Ah, fíjate, le he bajado el voltaje a la vaina. De para adelante, o sea, he estado como en varios tratamientos ahí. O sea, cuando uno va creciendo, entonces ya todo el cuerpo va pasando factura y tal. ¿Te sientes viejo, sí? No, no me siento viejo. No me siento viejo, pero tú sabes que estamos en una edad. Vas llegando a 40, ¿qué? Te sientes así como cuarentón. Va a faltar tres años ahí. No, pero esos tres años, mami, le están respirando uno aquí en la nuca, mami. Dicen que cuando uno llega a los 40 y que viene una etapa que se llama la presbicia. La presbicia es como cuando tú no enfocas bien o no ves de lejos o no ves de cerca. Entonces ya te toca así como que la edad de la trompeta. Te toca así como que para ver bien. Así te pasa a su DJ. No, no, porque yo no tengo 40, yo tengo 33. Te quiero decir es que la gente dice que cuando es sí o sí todo ser humano que después de los 40 ya vienen como que los hachaques. Y dentro de esos hachaques es la presbicia. ¿Cuánto años tienes de DJ? 33, no me ves. Lo que pasa es que yo tengo canitas aquí, pero es un tema genético. Eso es un tema genético, claro. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué? No me crees. No, 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 claro, claro. Dime que hombre que sea joven, mami. Mírame el estilo de RCN, mami. Obvio, mami. Chico, ¿qué es lo que está pasando? Le meto un pierre a la banda. ¿Ah? Le meto un pierre a la banda. Come años, ¿qué? Tú le vas a coger el pierre para tenista de la banda. Ajá. ¿No envejece? No, no, no. No, pero yo creo que ya es. Ya tiene como 42, 42. ¿Qué hace el hombre para no envejecer o qué? Pero cuando envejece, deja que se quite el bigote para que veas tú que esa hija va bien. Oye, no, pero sí, sí, es jodido, es jodido, no sabe. Pero ¿sabes qué? De hecho, veníamos hablando y yo siento, por ejemplo, la gente latinoamericana en general envejece mucho más lento. Más lento. O sea, no sé, siento que en comparación con gente, por ejemplo, de Estados Unidos, los gringos envejecen, el nivel de vida es muy exigente. No digo que exigente, porque aquí también es exigente, pero me digo que la vida es como muy rápida. Más agitada. Ajá. Es como trabaja, 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 trabaja. Es que estábamos viendo como que estas manas de bandas de rock que nosotros escuchábamos hace unos años atrás y tal. Yo no sé, pero si este man, o sea, hace cinco años estaba así y ahora ya está anciano. Sí, sí, sí. Pero tú ves como los artistas colombianos no envejecen así, o sea, no sé. Entonces es como que siento que el nivel de vida y la exigencia que te, el ritmo que tiene la vida en otros países es mucho más, mucho más rápido y hace que la gente se empeñeca muchísimo más. Bueno, mira Mr. Blanc. Bueno, mira Mr. Blanc. Mira Mr. Blanc. No estamos diciendo nada de que Mr. Blanc, Mr. Blanc es un joven. Sí, Mr. Blanc. Pero míralo, como de 30 años. O, pero el Mr. Blanc tiene algo. Sí, claro. Pero es una cosa. Mr. Blanc tiene como 50 años casi. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. O sea, afortunadamente para la gente negra parece que envejecieran menos que los que somos más, un poquito más claritos. En serio que sí. Mira tú a un señor veterano negro y verás que se ve como activo. Bueno, mira a Luis Tober, por ejemplo. Mira a Mario Laforia. ¿Se ve activo? Luis Tober es una persona. Se ve llevado. No es que él es Blancito. Se ve, se ve. A mí me parece una cajita de burro mondonguero. De pac, 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 pac. Se ve chocado por todos lados. Oye, Mario. Para que 15 años no me pasa el tiempo. Oye, bueno, cuénteme una cosa. Cuéntale que a sus inicios fue en un proyecto que se llamó Máquina Reggae. Ah, Mecánica. Mecánica Reggae. Mecánica Reggae. Ahí arrancó la vuelta. Sí, ahí nos conocíamos ya en realidad. Nosotros algunos nos conocíamos de cuando estábamos estudiando música en Bellas Artes. Entonces, ahí fue donde yo entré a la banda, a Mecánica en ese entonces. De ahí de Mecánica solamente quedamos Aníbal, David, el de saxofón y yo. El resto ya no tocaba. O sea, ya el resto no sé dónde están. No está. Y pues bueno, ahí nosotros comenzamos como que en realidad no hacíamos champeta. O sea, hacíamos reggae. Y luego nos dieron la oportunidad de entrar en el bar. Pero en el bar nosotros hacíamos reggae, pero también mezclamos con algunas cositas un poquitico más africanas. Pues lo que era, por ejemplo, con Lukey Doobie. Lo que era con Paul Simon. Que era como algo que estaba como en la mitad, más o menos. Ok. Y ahí comenzaron a entrar y salir algunos integrantes. Algunos se iban, algunos venían. David entró a reemplazar al primo de él que tocaba el trombón. El baterista que nosotros teníamos era el pasado. Era Cónsul el problemático. Se fue para Alemania. Entonces entró pie. Se llamaba Cónsul el problemático. No, no, no. Era full problemático. Era full problemático. Ah, ok, ok, ok. Es más, se fue para Alemania. Entonces ahí entró Pierre. Yo me fui para Suiza en ese entonces. Y ahí entró Fron. Y cuando yo regresé, pues bueno, decidimos que el proyecto siguiera con los dos. Porque era, pues Fron es como más la parte urbana. Yo soy como la parte más melódica. Y así comenzó como forjándose de basurto. En realidad nosotros no en ningún momento dijimos como que vamos a hacer un proyecto de que esta vaina va. Va a pegar y tal, o sea, ¿no? Ustedes eran músicos, más cantando en un bar. La moña. Y el bar se llamaba Basurto. Basurto Social Club se llamaba. ¿Y el All Star se lo ponen ustedes? ¿En qué momento le llaman? El All Star se lo pone el dueño del bar. Le dice, ustedes son la Basurto All Star. Ah, sí. O sea, bueno, sí. La historia cuenta que él dijo, no, las estrellas de Basurto. De Basurto, sí. Ajá. Y lo que hicimos fue cambiarle el nombre a inglés. Basurto All Star. Y así se quedó. Y después comenzó la pelea porque es más, no, ese nombre es mío. Pero nada, o sea, nosotros le habíamos dado tanta vida al bar y al nombre que era imposible separarlo. O sea, había momentos en los que la gente iba al bar y el bar se volvió muy famoso por nosotros. O sea, la gente iba al bar a vernos tocar y cuando terminamos de tocar se iba. O se llenaba. O cada vez que, de hecho, incluso antes de que cerraran el bar, a veces hacíamos toques en los que, pues decíamos como que vamos a tocar aquí en Basurto. Normalmente no lo hacemos ya, pero vamos a hacerlo aquí. Sí, porque las fechas especiales y tal. Y el bar se llenaba enseguida. O sea, la gente nos iba a ver muchísimo. Y de ahí se fueron dando como todas las oportunidades que comenzamos a tener desde el principio. La vaina tuvo tanto éxito que empezaron las contrataciones. ¿Qué hacemos para que ustedes estén aquí? Sí, claro. Es que ya era inevitable que pasara eso porque imagínate, allá iban por lo menos, un fin de semana iba una, y hacían muchas despedidas de solteras ahí. Entonces iban las viejas. Eso era muy, muy, muy maquia porque, porque, o sea, las viejas llegaban y se volvían locas en el bar, mire. Yo me acuerdo de una vieja que cae en cuera en la tarima y toda la vaina, mire. Sí. Se volvían locas. Sí, y se volvían locas, papi, pero no hay nada al garete. Se decidían, se decidían. Veían al negro este pechón y tal, y tal. Y a gente, cuando te querías, tú la veías allá, papi, mostrando tanga y todo. Ajá, ajá, ajá. Pero una vaina, pero era bacano. Entonces, tú sabes, las viejas llegaban a hacer despedidas solteras y dicen, ay, yo quiero que ustedes toquen en matrimonio mío y tal, papi, papi. Claro, eso se volvió costumbre. Entonces ya la gente empezaba contratando para fiestas privadas, para cumpleaños, para vaina y tal. Y yo recuerdo que la primera vez que tocamos aquí en Barranquilla fue para un cumpleaños. Ajá. Uno puede hablar de marca y todo aquí. Sí, sí, no, lo que tú quieras, dale. No, 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 después le cobramos, después le cobramos. Tocamos en Trucupey, me acuerdo que tocamos en Trucupey, fue la primera vez que tocamos acá en Barranquilla. Tocamos en Trucupey para el cumpleaños de Darbarito Gui. No, 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 tal. Me acuerdo que un socio del ballet nos vio, yo quiero regalarle esa banda al ballet mía y tal, que cumpleaños y tal. Y bueno, ya eso fue la primera vez que llegamos acá en Barranquilla y a Trucupey. Eso fue como en el 2012, man. En el 2012, ¿cierto? Fuerte. Ojo con eso, Katy. ¿2000 qué? ¿Con burro? Ah, no, 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 el 13 lo digo. Oye, y nos va a fijar, a partir de ahí empezamos a crear un bojaboz, no solamente en Cartagena, sino en Barranquilla como tal. Y yo recuerdo que, no, eso fue en el 2012. Claro, y te voy a decir por qué, porque en el 2013, en el 2003, o sea, nosotros tocamos la... Si fue en el 2000... Bueno, bueno, total. Fueron los carnavales del 2003. No, porque es que en el... Ah, sí, sí, el carnaval del 2013, así es. ¿Camburro? O sea... Ey, yo me acuerdo que fueron los primeros carnavales de Barranquilla que tocamos aquí. No teníamos ni media canción pegada todavía. Da, y tuvimos como 15 bailes, una vaina así. Da, eso era bájate de un baile y coge para el otro, bájate de un baile y coge para el otro, así. O sea, en tres días fue una vaina y no teníamos ni media canción sonando todavía en ninguna parte. O sea, no existía el bolorón, no existía las pupiletas, no existía nada de eso. Y puro bojaborda, yo conozco una banda bacana y tal, que se llamaba Asunto y tal, y tus pelados son buenos y tal. Y eso fue generando como un impacto en la gente y tal, bacano. En ese momento todavía estaba pegándose el míster nuevamente y tal, y toda la baile y nosotros veníamos ahí solitos y tal. Hasta el año, sí, hasta finales del 2013 que fue que salió el bololó y bueno, ahí empezó todo. O sea, el boom basurto. El boom basurto. Veinte, a una consulta, Freddy. En basurto, el bar, ¿les pagaban cuánto por noche a cada uno? De hecho, ayer estábamos hablando, ayer estábamos viendo esto. Quiero saber eso, quiero saber eso. Ayer estábamos juntos porque ayer tuvimos un show en Cartagena y pasamos por el bar y vimos que lo volvieron como una bodega. Ajá. Y cule cambio, o sea, como que, y nos entró como esa nostalgia porque también era un espacio, era un espacio muy chévere porque era un espacio donde convergían también como muchos extranjeros. Sí, sí, sí. Entonces ahí estaba el que se levantaba la gringa, el que no sé qué, que tal. Era un espacio cultural donde la gente iba. Yo te pregunto, Fron, ¿yo estuve ahí? O sea, ¿tú me lograste ver ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Porque yo los he visto con ustedes en Cartagena en un bar, pero no recuerdo. Yo creo que sí, claro. Pero, claro, yo, ah, no, mentira, ¿sabes dónde nos viste a nosotros cuando tocábamos en el coro de Santa Clara? En el Santa Clara. Ahí sí los vi también. Claro, ahí sí. Ah, en el Basurto no los vi. En el Basurto creo que no, creo que no. Entonces, como que estamos, yo creo que si lo hubieses visto en Basurto, es el Basurto frente al Parque Centenario. Eso sí, es una esquina. De pronto sí. Está al lado de la esquina donde estaba el sitio antes, el sitio. Ah, bueno, al lado del sitio está el Basurto, pero sobre la, o sobre el parque. Sobre el parque. Sobre el parque. Yo también, me huiqué, me huiqué. Ahí estaba, entonces como que ahí estábamos pensando y tal, y también llevaban como muchos músicos de toda la escena. Porque esa escena de Getsemaní, en ese momento cuando comenzó, era como muy bohemia. Era como muchas bandas en vivo, digamos que la industria era un poquitico más alternativa. Todavía era una zona de traviesas. Ah, es que ya se puteó ya. No, 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 antes era. Antes era zona de traviesas. Ahora, ahora es una zona, ahora se ha gentrificado y se ha vuelto como que mucho más cara. Estaba construyendo muchos hoteles y vainas. Oh, bacano. Pero antes era como, era entre, ese ambiente decadente entre el arte y lo ilegal, ¿sabes? Claro, te entiendo. Que es súper, a mí me parece muy interesante. Entre el arte y lo sexual. Exactamente. Drogas y robas. Pero era bacano porque estaba lleno también como de muchos hostales, mucha gente de todos lados. O sea, era, era un punto muy interesante. Bueno, fíjate. Entonces ahí, nosotros ayer pasábamos y recordábamos cuando nos sentábamos ahí y a hablar. A esperar, a tocar su turno. A tocar y hacíamos dos tandas, no sé qué más y tal. Y recuerdo que yo cuando comenzamos nos pagábamos por cada, a cada uno 70 mil pesos. Por cada pinterante. Por las dos tandas. A cada uno. Por las dos tandas. Por las dos tandas, sí. O sea, cuando yo entré, ya pagaban 80 lucas. Después obviamente comenzaron como a subirle. Y nosotros llegamos hasta que nos pagaron como por noche, como 120 mil pesos. 120 mil pesos. Sí. Párale, hola. Pero la subida fue por su éxito o por su éxito. Sí, claro. Porque ya nosotros le decíamos como que mira cómo te estamos llenando esto. O sea, y nos vas a pagar lo mismo. Después el más se consiguió otras bandas en las que, de pronto no, porque comenzaron a salirnos como bailes privados. Entonces a veces nosotros, no, es bien. Nosotros antes nos tocábamos miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, si el lunes era festivo. Ok. Entonces cuando comenzaron a salir bailes privadas, a veces uno nos íbamos, nos íbamos. Y él metió otra banda. Entonces él metió otra banda y a eso les pagaba 60, por ejemplo. Ok, perfecto. Mira que cuando yo, cuando yo entré, cuando yo entraba a Surto, yo era bartender en Hard Rock Café de Cartagena. Ok, ¿te sabes hacer corteles y vainas? Sí, claro, claro. Yo estudié esa vaina, mixología y tal. Yo hacía corteles y tal. Yo cantaba en Hard Rock también. Yo cantaba una banda de reggae en Hard Rock. Ahí fue donde estos manes me pillaron y tal. Bueno, Aníbal, más que todo, que fue el que me hizo la invitación y tal. Y yo me ganaba mi sueldito. Mi sueldito más las propinas, más lo que me ganaba en la moña de los viernes. Entonces yo, Ponte, en ese momento de la vida me estaba ganando como dos y medio, dos millones y medio, por ahí y tal. Me ganaba. Es más, a veces el sueldo me quedaba libre y yo vivía en el mes de las propinas que me daban. Porque como obviamente las propinas eran buenas o de pronto de las moñas que salían los fines de semana, yo pedía permiso, yo iba y tal y me pagaban mi moña y tal. O sea, entonces yo recuerdo que cuando salió el proyecto de Basurto, que yo empecé a trabajar con ellos. O sea, no sé, pero las corazonadas. Yo decía, no, esta vaina puede funcionar, ¿sí me entiendes? Si uno se mete de cabeza en esta vaina. Entonces en ese momento entré en esa desidia, no sabía yo, voy a renunciar al bar y voy a dedicarme 100% a esto, ¿sí me entiendes? Mucha gente como que, esta, mi hermano, pero comí acá. O sea, vas a dejar de ganarte la platica que te está ganando. Sí, sí, la zona de confort. La zona de confort, claro. O sea, yo renuncié al bar y yo dejé de ganarme mi sueldo y mis propinas que yo me ganaba ahí en el bar por meterle fe al asunto, ¿sí me entiendes? Y pasé de ganarme eso a ganarme hoy. Y es más, como nos repartíamos los días, porque, o sea, cuando yo empecé, Freddy cantaba los sábados y yo cantaba los viernes. Ok. O sea, y Freddy cantaba los jueves en el Santa Clara. Yo tocaba, o sea, yo nada más tocaba una sola vez en la semana, que eran los viernes. O sea, me ganaba 80 lucas semanales, güey. Claro, a mí se me pegó una apretada de barro. Bueno, menos mal que en ese momento, yo todavía vivía con los viejos míos. Bueno, en ese momento ya, yo vivía en Bogotá, había regresado, vivía con los viejos míos y tal, pero voy a ganar 80 lucas, güey. O sea, pasaste a ganarte 80 lucas semanales. Semanales nada más porque, ¿por qué no? Por creer en Basurto. Por creer en el proyecto, güey. Por creer en el proyecto y... Bueno, y ya vamos a adelantarnos a la, ahora me devuelvo, pero vamos a adelantarnos a una situación que te voy a plantear. Ya siendo From, de Basurto al Estar, el conocido mundialmente, la banda, un momento difícil que hayas pasado en tu vida, donde de pronto económicamente hayas estado barro, aparte de ese de 80 lucas, ya siendo From. Ojo, no me hables de tus inicios, háblame de From pegado en su momento. No, ojo, no, ¿sabes? La gente a veces cree que, bueno, todo es color de rosa, ¿no? Y sobre todo que uno entre más gana, más gasta, ¿me entiendes? Ok. Entonces, sí hubo momentos en los que yo me vivía así, apurado, brother. Y pues yo vivía aquí en Barranquilla, me acuerdo de ese momento también, y vivía... Dame un momento, no me digas más nada, dame un momento. Un momento. Sí, no, no, te estoy pidiendo un momento que te sentiste mal, te sentiste incómodo, fue difícil para ti, aún siendo una estrella de la música que la gente te reconocía, pero no sabían lo que tú dices, que todo es color de rosa. No, claro, fue como a finales del 2018, finales del 2018 para 2019, yo tenía... O sea, las cosas, obviamente ya no estábamos tan de moda en ese momento, ya el barro se había puesto más duro, ya de pronto, ¿sí me entiendes? Y el tema también con el estatus de la banda, es que cuando tú entre más costoso te haces, menos te contratan. Ok. Entonces, el volumen de camello baja y tienes los mismos gastos, ¿me entiendes? Tienes que pagar la misma cantidad de arriendo, un poco más, o sea, todo es más costoso. Entonces, digamos que en ese momento de la vida, financieramente me sentía un poco solo, a decir verdad, y mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, dependen también en gran parte de mí. Entonces, no solamente era el hogar que yo tenía en ese momento, sino que también tenía que ayudar a los viejos míos. Entonces, ya el dinero que me estaba entrando en ese momento en mi vida no me alcanzaba para nada, ¿sí me entiendes? Entonces, fue una situación difícil, inclusive. Yo pienso que hasta esa fue la relación por la que la relación que tenía se fue para el carajo, ¿sí me entiendes? Ok, perfecto. Porque no tenía de pronto la misma solvencia económica que había tenido antes ya. Y yo pienso que también fue un ramillete de malas decisiones, de no invertir en cosas en el momento que pude. No tenía de pronto una, como, es que, ojalá, uno al principio la caga, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Cuando uno está en... La inmadurez, la inmadurez. La inmadurez, la inmadurez. Entonces, en ese momento, de pronto que estaba en una buena, me dediqué a gastar dinero, a vivir una vida, ¿sí me entiendes? Que de pronto yo creía que me merecía en ese momento, pero no pensé en lo que pudiera pasar después. Y ya me regresé para Cartagena con el rabo entre las piernas, compa, con la ropa y... Papá y mamá. Casa de papá y mami. Pero fíjate, las cosas de Dios, bro, realmente creo que fue positivo de que me haya regresado a casa porque... O sea, 2019 fue un año para mí de mucho aprendizaje, de mucha introspección y venía la pandemia para encima. Y afortunadamente estuve en casa para la pandemia. O sea, yo pienso que... No me imagino cómo hubiese sido ese tema de la pandemia estando viviendo yo aquí en Barranquilla todavía. Porque realmente fui como el pilar de mi familia como tal, ¿no? En plena pandemia, a pesar de que no se tocaba. A pesar de que no se tocaba. Y fíjate, en ese momento... Durante ese tiempo, en 2019, yo logré ahorrar dinero. O sea, logré como equilibrarme financieramente un poco. Y pude ahorrar dinero y afortunadamente pude pasar la pandemia un poco... O sea, los primeros meses, obviamente, resolver cosas de casa, comida, medicinas, todo. Y, o sea, como te digo, fue una vaina difícil. Inclusive, también todo lo que tuvo que ver con el tema de regalías también nos ayudó mucho a muchos músicos. O sea, por eso es muy importante que todos los músicos siempre estén pendientes de todo el tema de las regalías, de los derechos, de todas esas cosas. Eso también fue un apoyo importante durante la época de la pandemia. Y fui un pilar muy importante para mi familia durante la época de la pandemia. Es que hoy en día los músicos ya vienen aprendiendo de los errores de los demás. Y es que no solamente es cantar. Hay una industria musical que hay que entenderla. Hay una industria interna que hay que entenderla. Y a todos se les puede sacar plata. Y claro, todos se pueden monetizar. Freddy, un momento incómodo, difícil también, siendo ya Freddy el de basurto. Es el del man que las pelas se parten con él. Pero, marica, no saben que Freddy no tenía ni mil barras en el bolsillo. Digo yo acá, ¿no? Pues, de pronto, plena pandemia. A ver, es que no sé, no quiero que suene así mal. Sí, pillas. Pero yo digo que soy una persona muy afortunada porque yo afortunadamente no he pasado por un momento así difícil económicamente. Yo soy un man, o sea, en el escenario ustedes me ven a mí que soy un man como que, ay, está súper desinhibido y todo el cuento. Pero en realidad yo soy una persona bastante tímida y además de eso soy un man súper organizado. Soy muy, muy organizado. O sea, soy súper estricto conmigo mismo para todo. En mi familia hay muchos músicos de parte de mi mamá y tuvo un tío que tuvo contratos con Sony y todo el cuento. O sea, como que el man era cantante de Vallenato y todo el cuento. Y era una de las razones por las cuales mi mamá no quería que yo fuera músico. Porque ella vio todo el proceso de mi tío y eso incluía de todo. Pues droga, de todas las vainas, como muchos excesos. Vio a mi tío arriba y abajo. Entonces como que yo entendía porque mi mamá quería que yo fuese músico. Y ya yo más o menos sabía que en el mundo de la música, el mundo de la música es muy inestable. Entonces yo siempre fui muy organizado a nivel económicamente. Entonces cuando, o sea, afortunadamente, yo cuando comenzó Basulto a tal, yo dije, yo no me voy a volver loco. Porque yo sé que hoy estamos aquí y mañana tal vez no. Entonces yo me fui organizando muy bien y fui invirtiendo en otras cosas. Teniendo como que otros salvavidas y otras vainas. Entonces en los momentos en los que hemos estado tal vez en Basulto, en bajas. En bajas. Yo he tenido otras cosas de las cuales agarrarme siempre. Entonces como que afortunadamente, desde ese punto de vista, he sido muy, he sido muy. La pandemia la pasé normal, no tenía, no tenía deudas, no tenía nada. Yo estaba, la pandemia para mí fue más que todo algo, una carga más emocional. Porque se venían proyectos en ese momento muy buenos. Porque era la primera vez que habíamos firmado con una disquera en Alemania. La primera vez que habíamos firmado con una disquera en general. Venía de una gira súper larga por Europa y tal. Yo estaba muy emocionado. Y para mí el hecho de que vino la pandemia fue un golpe muy duro. Entonces para mí se me caía el pelo. Todo ese montón de cosas. O sea, fue duro. Pero en un momento que yo te diga que me he sentido como vulnerable económicamente, todavía no he pasado. Espero no pasarlo. Pero todavía no lo he pasado así. O sea, siempre he estado como muy equilibrado y tal. Pero es porque yo soy muy, soy muy como. Muy estricto. Muy estricto. Partiendo de que no toma. Marica, ¿cuánto se gasta uno en alcohol? Así es. Entonces yo, yo soy un man que yo casi no salgo. O sea, mucha gente, cuando yo les digo esto, no me creen. Y yo, pues sí es así. O sea, es que yo casi no salgo de mi casa. Yo soy muy de... Ahora me gusta salir un poco más. Después de la pandemia me he vuelto más rumbero. Antes no era así. Y eso, yo siento que sí. Soy como súper disciplinado en muchas cosas, ¿sabes? Entonces como que esto me ha hecho a mí que tampoco es tan bueno si te pones a pensar. Porque a veces siento como que la vida se te va y no haces nada. Y no viviste, claro. Y no viviste. Y quizás por eso es que lo estás haciendo. Exactamente. Yo voy a socializar, yo lo estoy haciendo con mi vida. Ok, yo no tomo, pero yo voy a estar en el bar, claro, que lo que está pasando. Los seres humanos necesitamos desahogarnos y desbocarnos en algo. Leyendo un libro, estando en un bar, saliendo con los amigos a comer pizza. Socialmente necesitamos de la gente. Así es, así es. Porque si no, nos vamos a volver locos, compadre. No, no, imagínate. Uno ahí en la casa, ahí leyendo y jodiendo en la casa, y la casa, y la casa, y la casa. Claro. O sea, marica. Y sabes también, yo que me di cuenta que uno cuando le llega el éxito, o sea, es como, y un artista se vuelve loco. O sea, como que, si se pone a comprar que camionetas, que no sé qué vaina, que tal, que no sé qué vaina. Yo soy un man como, en ese sentido, soy como muy sencillo. O sea, yo no soy como que, ajá, quiero... No, nunca he sido como un man de eso de... ¿Sabes? Entonces, como que, mira, en la pandemia me compré una patineta eléctrica, que el año anterior habíamos ido a Barcelona, y pasé en Barcelona en esas patinetas. Aquí todavía casi no había ni siquiera muchas. Y te la vacilaste en esa vaina. Y yo andaba con mis patinetos por todos lados en Cartagena, y todo el mundo me veía, ay, un de la... Y como no habían casi, entonces era como que hay de los patinetos y tal. Este, entonces como que, no sé, yo disfruto como cosas así más sencillas. No soy tan, tan... Me parece chévere. Son formas de vivir la vida. Sí, también son formas de vivir la vida. Listo, pasaron de basurto a ganarse 80 mil berras. El primer show, ¿cuántos se ganaron cada uno? Ya cuando salieron a contratarlo... Oye, fíjate, eso fue una transición... ¿El manager fue uno de ustedes mismos? No, nosotros no teníamos un manager. Es que por sí... O sea, eso fue una transición que hubo. Nosotros tocamos en el bar la vaina y tal, después empezamos a tocar... Nosotros nos proyectamos como una banda de world music, como una banda alternativa. O sea, nosotros ni siquiera estábamos contemplándose una banda mainstream o una banda que haga éxito para emisoras locales como tal. Nosotros estábamos pensando precisamente en lo que hemos estado viviendo durante los últimos años. Queremos hacer música que pueda conectar con gente alrededor del mundo y a diferentes festivales alrededor del mundo. O sea, siendo de pronto un patrón como el de Bomba Estéreo, como el de Choc Kip Taun en sus inicios, Sistema Solar, entre otros. O sea, realmente nos proyectamos como una banda así en ese momento. De por sí, nuestro foco de venta era algo que se llama los mercados musicales y mercados culturales en Colombia. Porque esa es como una de las plataformas más importantes que hay, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para que las bandas se vendan a otros escenarios a nivel mundial. Que son muy pocos músicos que tienen conocimiento sobre eso. Entonces, en ese momento me acuerdo que ya nosotros estábamos charlando con gente acá en Barranquilla, que nos estaban proponiendo cosas. En ese momento llegó a nuestra vida Darla en Rizzo. Ah, claro, él fue el más grande de ustedes. Claro, en ese momento nuestra vida llegó Darla en Rizzo. Y, ¿qué te digo? O sea, hay muchas cosas positivas en ese suceso de nuestra carrera. El hecho de que Darla en Rizzo haya llegado, de alguna manera nos cambió el enfoque y la gente que obviamente se unió a este personaje, ¿no? Cambió el enfoque de la banda y de pronto nos mostró un panorama en el que nosotros podemos competir. ¿Sí me entiendes? Más comercial, como que es Darla, pero ustedes tienen potencial para hacer algo más de lo que están haciendo y volverse unos artistas locales fuertes. ¿Les decía Darla en Rizzo? Claro, claro, y el man todo el tiempo ahí. O sea, nosotros al principio realmente no queríamos trabajar con él, pero una persona en la que nosotros creíamos y que obviamente nos mostró su apoyo en ese momento aquí en la ciudad de Barranquilla, que fue Álvaro Quick. Él obviamente nos dio un voto de confianza. Empezamos a trabajar con Darla en Rizzo y tal. Y, o sea, cosas buenas hubo. Sí, claro, como te digo. O sea, realmente potenció la posibilidad de que nosotros fuéramos un artista mainstream a nivel local. Y obviamente empezamos a mover otro tipo de ideas y otro tipo de escenarios para hacer esa vaina y los contactos que salieron después y todo. Porque, ¿para qué? El vale como vendedor es bueno. Si le tocara vender a la mamá, lo hubiese vendido papi y lo hubiese vendido bien, ¿sí me entiendes? Pero bueno, después pasaron otro tipo de cosas que realmente no... Igual, nosotros habíamos sacado una canción que se llamaba Me Falla el Wi-Fi. Y la canción no era una canción que ni siquiera se había pensado por una emisora. Pero llegamos acá a Barranquilla, la presentamos a los medios, vino un tipo que hace como sampler y le hizo como un sampler champetudo encima de la canción. Y, o sea, funcionó. Incluso sonó en varias emisoras locales también. Cartagena, acá en Barranquilla. Y digamos que ahí empezamos nosotros a ver las cosas de otra manera. Y hasta que, bueno, llegamos al punto del Bololó, que fue nuestro primer éxito radial a nivel costa. Me da la impresión de que te ríes cuando hablas de Darla en Rizzo. Se perdió una... Le robaron ahí una platica. Es una figura bastante controversial. O sea, de verdad que tuvo muchas cosas buenas también. ¿Le robó? Porque tú me dices que pasaron otras cosas. Mira, no lo digamos mentiras. Tú sabes que en la costa, managers, managers, así que tú digas manager, son pocos. Lo que es platero. ¿Platero? Platero. O sea, manes que venden show y no ven la oportunidad para mocharte el billete. ¿Sí me entiendes? Y, o sea, al principio, al principio, o sea, llegó un momento en que nosotros nos estábamos tocando full y nos estaban pagando muy poco. O sea, eso fue una revuelta grande que nosotros hicimos como que, lleven acá, pero si nosotros estamos tocando por los mismos mil, entonces, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, entonces yo pienso que llegó un momento en que el man tuvo tanto control sobre todo lo que pasaba en Basurto que, o sea, inclusive hasta tenía el control sobre eso, sobre cuánto billete uno se estaba ganando cuando la empresa y la banda eran de nosotros. ¿Cómo que? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Sí me entiendes? Claro. Y yo pienso que si en ese momento nosotros no nos hubiésemos rebotado, o sea, quizá Basurto no existiera, porque incluso, o sea, estuvimos hasta a punto de renunciar al proyecto por este personaje, ¿sí me entiendes? Y fueron muchas las cosas que pasaban. O sea, el palazo era fuerte, le daban full palo. Uy, papi. Por eso, háblame. Cambió de carro tres veces en un año. Y tú a pie. Y en el mismo carro. Y tú a pie y tú en la patineta. No, y todavía ni tenía la patineta, lo peor todavía. Bueno, pero ¿y entonces cuánto les pagaban? El primer show, ¿cuánto les pagó? Pero imagínate, para acordarse de eso, es que uno ha tocado mucho. O sea, los primeros, yo recuerdo que los primeros... Pero es que te acuerdas del show de Basurto. Acuérdate del primer show cuando salieron de Basurto a Barranquilla, a Cartagena. ¿Como banda? Como 300 lucas. ¿Por persona? Por persona, sí. ¡Ay, qué puta, bacano que salgan más! Que pasadas de 70, salgan más. No, 300 lucas ya, o sea, bacano, porque entonces hacíamos tres bailes en un fin de semana, 300 lucas, eran 900 lucas que tú tenías... Y en esa época, como éramos más económicos, tocábamos más. Claro, claro. Entonces, si tú en un fin de semana hacíamos cinco bailes y tal, 300 lucas, yo, el fin de semana, bebé, con la cartera gorda, papi, volviéndome loco, mamando alcohol. Y también era como que ya... No teníamos responsabilidades. Claro, claro. Éramos mucho más... O sea, esto es una banda que tiene 12 años. O sea, nosotros... Yo terminé la universidad y estaba ya en Basurto. O sea, yo he crecido con esto. Entonces, como que yo cuando terminé la universidad, yo qué podía tener en la cabeza. Yo no tenía ni hijo, todavía no tengo, pero ni hijo, ni casa, ni... No tenía ninguna responsabilidad de hacer plata que ya vaya a ser hora para mí. O sea, ya, o sea, era como esa... Claro, y obviamente, o sea, uno viene de barrios, de barrios populares de Cartagena. Que esa es otra cosa que también mucha gente siempre le decía, ah, pero es que Basurto, es que ellos son una banda de gente... Ellos hacen chapeta pupi y tal, y vaina y tal. O sea, nosotros nacimos en barrios populares de Cartagena. O sea, eso es que la gente cree, eso es como te proyectes, pero la gente que cree que nosotros somos de estrato 4 y 5 en Cartagena, no es así. Ya, entonces es como que han pensado siempre que como que, ah, y tal, ellos son porque tocan para esto y tal, tal. Pero no, es como nos hemos proyectado, pero más que esto, pero somos... Nuestra música se estratificó, pero nosotros, o sea, nosotros también de cierta manera, pero... Pero hemos sido, pero somos, pero somos, pero somos, somos pelados de barrio también. Pero es que el hecho de que ustedes sean pelados de barrio no quiere decir que puedan empezar de otra manera. Y que vayan a... Ustedes dijeron, bueno, nosotros somos basurto, estos manes son de barrio, igual que Mr. Blas, y nosotros somos de barrio igual que Mr. Blas, pero nosotros vamos a hacer champeta como Mr. Blas, nosotros vamos a hacer una champeta más pupera, más Europa, más internacional. Estamos culturalmente en otro estado. Y está bien, son niños totalmente distintos y no pasa nada, ya me entiendes, pero imagínate un pelado que no, ajá, o sea, vienen de un barrio que no ha ganado nada y luego en un fin de semana se gana un millón y medio así de... cantando. Sacaron a Darla y ya no pasaron de 300 si no a cuántos. No, 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 en realidad ya cuando Darla, al final cuando Darla, el último, y esto lo recuerdo muy bien porque eso fue una pelea grande que tuvimos en la banda porque el último show que hicimos con Darla, me acuerdo, fue en Bucaramanga, que eso lo consiguió Darla, pero pues ya ahí ya venían como todos los problemas, entonces fue el último que tuvimos, fue un show que lo recuerdo perfectamente, fue en Bucaramanga, fue un show de 30 millones. 30 millones, sí. Ahí te pertenece ¿cuánto a ti? Bueno, eso no se habla. Ah, no, sí, ya de 300 a un millón. Ya sabemos, ya sabemos que, bueno, ya no, Basulto siempre ha sido una banda independiente, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido como un músculo financiero alterno a lo que la misma banda genera, entonces nosotros obviamente en esa época teníamos un equipo de trabajo muy grande, claro, teníamos ingeniero de luces, ingeniero de sonido, productor de tarima, teníamos bailarinas, teníamos un montón de gente, entonces nosotros siempre como el dinero que gastamos, obviamente pagamos la nómina, después de que pagamos toda la nómina, obviamente destinamos un dinero obviamente a las arcas de basurto que son las encargadas obviamente de hacer todos los proyectos donde pagamos videos, giras de medio, toda la seguridad social. Nosotros estamos organizados como una empresa, entonces en esa empresa Basurto paga seguridad social a todos los que hacen parte de la nómina de Basurto, pagamos pensión, ARL, nosotros sacamos un porcentaje para invertir cuando hacemos lanzamientos, cuando tenemos que viajar, o sea, nosotros estamos organizados a ese nivel. Y lo que queda para viajar. Ya, eso es para cada uno, o sea, pues, pero, nosotros tenemos esa clase de organización y así hemos, eso es algo que de pronto muchos artistas no tienen y nosotros hemos mantenido esa organización incluso desde que comenzamos antes de darla, siempre así o así. Entonces, es como esto, para nosotros, es una banda pero también es como una empresa. Entonces, es como somos muy cuidadosos con esto porque para nosotros así mismo, recuerdo yo, en el 2017, 16, moví, no sé, puede decir marca o no importa. Lo que sea, diga lo que sea. Movistar nos dio a nosotros un contrato de 100 millones de pesos y todo el mundo era como que ay, todos esos, ay, y nosotros no cogimos todos esos 100 millones. O sea, nosotros separamos como muchas cosas porque claro, nosotros no tenemos el apoyo económico de alguien que esté invirtiendo. Nosotros todos lo hemos hecho de manera independiente. Por eso ha sido incluso más difícil para nosotros en comparación con otros artistas que tienen como el apoyo. ya, entonces ha sido así. Nosotros lo hemos hecho las cosas con las uñas. No es lo mismo un pan para uno para dos que un pan para siete, papi. Claro, claro. Ay, papi, tienes un pan para ti solo, papi, ya, tú le das una quilla de pan que sea, yo coge tu pan y ve a ver que tú haces que yo me quedo con el resto de pan, pero acá, esto es un pan que tiene que partir siete partes, papi, así, ya. Oye, también cuenta la leyenda que de acuerdo a donde tocaban ustedes que se cambiaban el nombre. En la época en que eran mecánica, se cambiaban el nombre como para guardar la identidad del grupo, porque la prioridad en esa época era la banda mecánica, era una banda de reggae, pero era una banda numerosa, eran como doce músicos en tarima. Ajá. Entonces ellos para guardar la identidad del proyecto ese de mecánica, pues, si iban a un bar o a otro bar, se iban cambiando el nombre simplemente como para no perder la identidad, pero esa identidad al final se perdió porque la banda se acabó. Y eso... Pero no fue, o sea, no fue literalmente porque la banda se acabó, sino más bien porque Basurto como tal comenzó a coger mucha fuerza, porque claro, tenía mucha exposición, todos los días tocaban en el bar, entonces ya todo el mundo comenzó a hablar más de Basurto, que de la otra banda. Y además hubo como que ya como problemas, pero la razón no fue porque esa, sino más bien era porque Basurto comenzó a generar mucho buzz, como le dicen, es como mucha gente hablando de la banda, era mucha boca. El hombre Basurto consumió todos los demás que venían inventando. Se acabó. Entonces como que así fue como pasó esa transición de mecánica a Basurto. Unos se salieron, quedaron varios, quedamos como tres y ya comenzó como seguimos como con la ola de Basurto que ya iba, que ya venía como creciendo, por decirlo así. Bueno, ustedes se han caracterizado por hacer siempre música conceptual. ¿De dónde salió esa idea? O sea, es decir, la idea inicial es porque tú le dijiste a él o él te dijo a ti o a Aníbal, hablan acá, tiene que ser música así. No, no, de hecho, la idea como, creo que, como te había comentado, fue, es que nada fue, nada fue planeado. Cuando nosotros estábamos en el bar de Basurto que tocábamos reggae, comenzamos ya como a mezclar cositas más con soca y tal. Yo recuerdo que nosotros hacíamos la canción esta de Paul Simon, de Esa parte tiene la parte que hace como esta parte, pero entonces nosotros no la tocábamos como la tocaba la canción original, sino que le metíamos como el espeluque de la champeta en ese pedacito. Y yo me ponía a bailar la champeta y hacer no sé qué vaina. Entonces, esa vaina como que nos dio a nosotros un poquitico más de idea de cómo poder ir mezclando el reggae que hacíamos en ese momento con la champeta. Y entonces, yo recuerdo que yo escuchaba mucho, a mí me gustaba muchísimo uno de mis artistas de reggae favorito es Lucky Doe, un subafricano, y él tenía una canción, él tiene una canción, bueno tenía, pero ya se murió, que se llama, decía como A Diggy 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 Long, algo así. Ah, la, 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 la. Y la, no, 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 ese es Inner Circle. Y esa canción se volvía también una medio, una medio como champetica en la parte del coro. Y yo decía como que, pero podemos hacer esto y tal. Cuando llegó la idea del bolo, esa fue idea de nosotros dos. Porque a mí la canción del bolo me gustaba muchísimo y nunca la tocábamos en realidad. Era un intro. Era un intro que nosotros hacíamos. Y entonces un día se formó Cule Pelea en basurto porque ellos querían hacer una, ellas querían hacer una, 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 un popurrí de, 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 de africanos. De, 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 de pie, de pie, de pie, con la mano y con los pies. Y yo decía como que, marica, pero nosotros somos jóvenes, bailamos, la gente le gusta mucho el baile, hagamos una vaina así como el intro que tenemos y le ponemos un espeluque y tal. Y entonces Fron se puso a escribir, a escribirle un rap, yo escribí la parte de adelante y tal. Y entonces le pusimos un 6x8 y tal. Porque yo decía como que, que vamos a estar tocando canción de gente vieja, ¿ya me entiendes? O sea que, no lo quiero decir así, pero siempre lo he dicho así. Están diciendo viejos, y ahí me hizo. Entonces, o sea, no, pero la gente de Don San son gente ya veterana, ¿ya me entiendes? Entonces yo como que, ey, pero si nosotros somos jóvenes, ¿cómo vamos a estar tocando? Que no está mal, pero pues, ey, somos jóvenes, o sea, o sea, ya cuando estemos viejos, pues estemos viejos, pero ahora no estamos. Entonces, de ahí como salió el bololó, pero ya antes habíamos hecho una canción que se llama Me Falle Wi-Fi, que la hicimos con la ayuda de la Cámara de Comercio de Cartagena, y la canción ya tenía el ritmito de la champeta, pero la canción es un ska. Entonces es un ska que es como y él luego al final se metía Luis Tover y la canción se convertía como en una champeta, tenía el ritmo ya más de la champeta. Entonces ya cuando querían hacer WTP ese, yo dije como que, bueno, ya lo habíamos grabado en realidad, pero querían hacer como popper, y yo dije, hagamos esta, esta vaina y tal, y nos pudimos los dos a escribir la canción y tal, y salió el bololó. Yo tenía un amigo, yo tengo un amigo, es mi mejor amigo, que es un bailarín muy reconocido en Cartagena, y yo le dije, Alex, haz un, hazle un baile a esta canción. Y él hizo la coreografía, pero yo le dije, haz una coreografía, y eso fue en el 2012, cuando no existía TikTok todavía. Y él le hizo una coreografía, pero yo le dije, haz una coreografía que sea fácil, que sea facilita. Y él hizo la coreografía esta. Y grabamos el video, o sea, no era, nadie había pensado, ni por ahí pensábamos de que la canción le iba a ir bien, nada, o sea, en lo absoluto. Hicimos el video en Cartagena, ese día llovió en pila, o sea, y parece como un día soleado, pero llovió muchísimo. Hicimos el baile y tal, y ya salió el bololó, salió el bololó con ese concepto que era como África champeta, pero como que más joven, y más rejuvenecido y tal. Sí, un sonido diferente. Sí, Y cuando nosotros, cuando lanzamos la canción, o sea, culé sorpresa, o sea, por todos lados, y la gente haciendo los bailes, y o sea, y uno hacía chivista, o sea, o sea, como que. Es que era un momento donde, donde todo era champeta urbana, o sea, la champeta había dejado de ser, tú sabes, en esencia lo que era, la guitarrita africana y la baile, tú sabes, estaba que había flores, la champeta, claro, estaba que había flores, furores, estaba el Mr. Blas pegado con el cerrullo, y que yo sí me entenderá, una cosa de que ya Mr. Blas tenía el zorrillo ahí, tocando acordeón con él, la cosa, que ese experimento del acordeón con la champeta, también fue bueno, porque mira todo el tiempo que le funcionó a Mr., obviamente, cuando andaba con el zorrillo para arriba y para abajo, pero nosotros salimos y en ese momento, en ese momento, el formato que nosotros teníamos no existía, no tenía nadie, y sobre todo ningún artista hacía coreografía en vivo. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿en qué momento ingresa a ustedes el baile? Es que es muy interesante porque había muchos elementos que en ese momento los artistas de champeta convencionales no tenían. Primero que todo, no tenían una banda, y esta era una banda, entonces ya ahí era como que un elemento diferenciador. Después de eso, el sonido africano, que los artistas champetas estaban metidos en el cuento de la champeta urbana, y esto era lo único que sonaba así. Y después, lo del baile, a mí siempre me había gustado, ¿verdad? Yo antes, yo no digo que soy bailarín, pero yo antes bailaba mucho en los grupos del colegio, de la universidad, y yo me metí en un grupo de baile en Cartagena, que era muy conocido, que era el de Lucho Jiménez, y ahí conocía muchos bailarines y aprendí muchísimo. Entonces, yo acá en el bar, cuando tocábamos champetas y tal, yo me ponía a bailar, y yo veía un poco de gringas así, y se veía, ay, enséñanos, no sé qué van a estar. O sea, eso era, o sea, yo dije, esto es una, algo que llama la atención. Algo que llama la atención. En ese momento, ningún artista champeta bailaba, o sea, porque es que en Flores no baila, y Mr. Blatt tampoco baila, y tú y usted tampoco. Ya baila. Bueno, ya ahora sí. Pero antes no hacían eso, siempre tenía sus bailarines, pero los bailarines eran parte de su show, pero no estaban, pero no eran el show. Integrado al artista como tal. Cuando yo conozco a Fronx, Fronx era rapero, y tal, yo bailaba, y parecía un gusarapo bailando. Y entonces yo le decía, yo le decía, pero baila, o sea, tú no ves, mira el efecto que genera en la gente el baile, o sea. Me gustó, y yo le decía, hazlo, 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 hazlo. Y fui metiendo ese concepto, eso, a mí no me gusta darme crédito, pero en esto me voy a dar crédito, porque esto fue idea mía, o sea, yo era el que bailaba, en Basultomas nadie baila. No, no me da nada. Y empezaste a enseñarle. Y yo le empecé a decir, y enseñaba como, vamos a hacer esto y tal, y enseñábamos coreografía. Mira, ponete el pie para acá. Es más, es más, así, así, literal. Mi mamá, cuando tuvimos una vez un show en Bogotá, yo veo, que culeriza, eso me da pena, en la paisa. Donde metimos, incluso intentamos poner a bailar a David de saxofón. Ajá. Y nada, nada, no daba, el mal no daba, o sea, pero era como ese intento, era como esa búsqueda de esa, de esa. Y en algún momento todos tiraron un pase. Claro, exactamente. A los Bruno Mars, eso sería el carajo. Y entonces como que llegó el punto en que, en que ya el baile se volvió algo fundamental en el show de Basurto. Que de hecho, hace poquitico estuvimos en una entrevista y nos preguntaron, ah, pero Chris Ronnie dice que ellos fueron los que inventaron eso dentro de la, dentro del show. Y yo como que, bueno, o sea, yo adoro a Chris Ronnie, me encantan. De hecho, me gusta mucho, son de los de la industria de la chameta de los que más me gustan. Pero pues en el 2012, bro, lo había salido con una coreografía, ya que todo el mundo hacía. No, total. Y Chris Ronnie todavía no eran un producto musical. O sea, ya eran artistas, porque ellos siempre han sido artistas. Yo conocía a Ronnie, creo, en Bellas Artes. Estábamos en el mismo salón estudiando música. Este, pero pues en ese momento ellos no hacían música. Y ya nosotros. Sí, lo que pasa es que ellos siempre han sido bailarines, total, O sea, siempre han hecho música también. Yo lo conozco a ellos desde que eran unos niñitos. Y siempre han hecho música, siempre han querido estar en el momento en el que están hoy en día. O sea, pero, o sea, y como te digo, yo pienso que lo más cercano a la proyección que ha tenido Basurto durante todos estos años dentro del gremio La Champeta son Chris y Ronnie. O sea, de alguna manera que puedan alcanzar de pronto a conquistar escenarios internacionales y festivales y todo ese tipo de cosas. Yo pienso que su proyecto es más aceptado para eso porque tienen un show de impacto visual muy bueno. Y es que ¿sabes qué pasa? Y esto pasa con que de pronto muchos artistas de La Champeta no crecieron con eso y de pronto nosotros sí. Y de pronto Chris y Ronnie también. Y es que nosotros crecimos viendo mucho en TV Music Awards, los premios de los en TV, en los que tú veías a los Bastrick Boys haciendo las coreografías y veías a Britney haciendo las coreografías. Entonces es como que uno creció viendo eso y uno como bailarino uno quería también meter eso dentro de nuestro show. Y no solamente está cantando y que los otros estén bailando atrás. Y sabes, como que dejándole todo el trabajo a los bailarines. Y entonces ahí es donde nosotros, ese es el, yo pienso que el factor diferenciador de Basurto es ese. Nosotros también somos una banda de pop, ¿sí me entiendes? Somos una banda de pop champetujo también. O sea, independientemente de que sonamos africanos y sonamos, es una champeta pupi y es pop realmente. O sea, y tenemos esos elementos de pop que a la gente le gusta, como las coreografías a los Bastrick Boys y tal. Y eso es algo que le llama la atención a muchas. Sí, claro, claro. Inclusive, o sea, yo pienso que es uno de, y el éxito que tuvo Basurto en Barranquilla fue precisamente eso. O sea, era una cosa como que estos manes cantan. Sí, estos manes no más cantan. Ellos bailan y joven y brincan y se tiran. Y pum, pa, pa. Así es, así es. Me gusta y siento que tienen una admiración chévere por Chris y Ronnie, que al igual que todos los champeteros conocían. es bacano. ellos son, o sea, mira, yo siempre, yo siempre digo esto, eh, como que el mejor intérprete de la champeta que yo veo desde el punto de vista, pues, obviamente no me tiene dado susto, para mí es coffee, o sea, para mí es coffee, escribe, canta, tiene una voz muy característica, eh, y tiene como ese palito para la champeta. o sea, él sabe cómo componer champeta como perfectamente. habiendo dicho esto, el proyecto como tal en general que más me gusta de la champeta ahora mismo, aparte de basurto, evidentemente, es Chris y Ronnie. o sea, ellos son lo que yo siempre he tratado de ser en basurto, ¿sabes? Entonces, como que yo me veo muy reflejado en ellos, y bueno, no sé si ellos se verán en nosotros, pero pues de alguna manera, alguna influencia hemos tenido, porque hicimos una canción juntos, la canción le fue muy bien, y cuando estábamos haciendo giras de medio con ellos, nacional o aquí, teníamos muchísima química. Es más, un día estuvimos en una, en una, en una entrevista en Bogotá, recuerdo, y la chica nos dijo, como que ustedes son como los Backstreet Boys de la champeta, pero como somos todos negros, nos dijo los Blackstreet Boys. Mierda. Entonces, como que no, o sea, los Blackstreet Boys. Pero en realidad sí creo que tenemos muchas, muchas cosas en común, y pues, pues no sé, ahora habiendo nosotros viajado bastante, todo lo que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que uno de los, uno de los agentes diferenciadores de la champeta, es el baile, es muy importante. Nosotros hemos tenido conciertos en Nueva York, o en, o no sé, en Alemania, donde nos han contratado solamente por el baile, y que nos han pedido que antes de tocar, tengamos que enseñar a la gente. Tengamos que enseñar a la gente cómo bailar. Entonces, eso es muy importante, y ellos lo tienen, más que otros. Entonces, veis, y les hago una pregunta, acá hablando del baile, ¿ustedes tienen un bailecito, o sea, seis pases iguales, o cada quien se espeluca por su lado, o llega un momento como que, papi, ya sabes lo que viene, viene el A más B más C. Sí, no, hay seis pases que están ahí siempre. Hay coreografías que ya son fijas, ¿no? Que ya fueron diseñadas por un coreógrafo, que son las que, de cada canción, tiene su coreografía. Pero también hacemos pasecitos libres, cada vez que estamos en el espeluca, en la vaina. El espeluca es tú a tu manera. Claro, 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 porque yo la verdad que yo te digo, si yo que te digo que yo soy un bailarín, es falso. Tú estás ahí obligado. Ya, yo estoy ahí en el vacile, si me entiendes. Tú estás perreando el momento. estoy perreando el momento y ya, porque finalmente, tú sabes, uno hace lo que puede, el saborio, ahí en la vaina. El saborio, ahí a su manera. Pero, pero bacán, yo admiro mucho ese trabajo, de por si a veces me exigen más de lo que puedo dar. ¿Me entiendes? Como que, como que. Es muy exigente, es muy exigente. O sea, bailar y cantar al mismo tiempo no es fácil. No es fácil para nada. papi, eso es cabrón. Pero fíjate, o sea, nosotros cambiamos de juego en ese momento, desde el, a nivel de espectáculo cambiamos de juego de la champeta. O sea, nosotros éramos el referente del show de la champeta, cuando nosotros salimos, era basurto el estar. Si te das cuenta ahora mismo, todos los artistas de champeta tienen banda en vivo, antes no tenían. Y hacen coreografía con los bailarines y toda la película. Entonces, es como que, pues no, no quiero decir que nosotros lo hicimos, porque no es así. Pero, 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 seguramente cuando en el swing estaba también bailando. Pero alguna influencia pudimos haber tenido en eso, porque Mr. Blatt antes no tocaba en vivo, en realidad, con banda. O sea, y nos invitó de hecho varias veces. En la nueva generación, o sea, en este nuevo capítulo de Mr. Blatt, porque de pronto en el pasado sí, ellos sí. O sea, sí tenía banda. Bueno, al menos cuando ya, la referencia que yo tengo de Mr. Blatt no es como un artistista que tiene una banda atrás que lo apoyara todo el tiempo. No era así. Pero o sea, ahora, ahora en la actualidad. Por eso digo, la referencia que yo tengo, es decir, desde cuando yo lo comencé a ver. Desde que él lo consume, era un artistista. Ok, 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 porque yo sí, yo sí conozco a Mr. Blatt de mucho más. O sea, yo me acuerdo de los gym days del colegio. Ajá. Mr. Blatt cantando los trapitos al agua con su CD. O sea, usted diría Mr. Blatt 13 años, porque no entiendo. No, no, es que por lo menos las estrellas de la terapia, ellos sí tenían una banda con la que tocaban en vivo. De por sí, varios de los músicos, algunos de los músicos que tocaban en esa época con Mr. Tocan hoy con él, bajista por lo menos, el negro yuca. Con los astros de la terapia, los astros de la champeta, no, estaba el afinadito, estaba Mr. Blatt, estaba Bar el Bárbaro. Ellos sí, claro, tuvieron, tenían una base. Yo pienso que no se lo llevaban para todas partes, porque tú sabes que eso es costos. Pero sí, sí, o sea, lo que pasó es que el tema fue cuando cambió a champeta urbana. Que la champeta urbana, sí, claro, la champeta urbana, que obviamente era el formato reggaetón, ¿no? Un DJ, el cantante y las bailarinas ahí atrás moviendo el bumper. Sí, ¿me entiendes? Moviendo el bumper y tal y ya. Entonces ese era el formato urbano de champeta urbana. O sea, como lo hacía Kevin Flores, que fue obviamente el primero en, el primer reconocido en este tema de la champeta urbana y que le dio como un nombre a eso. Porque ya ese formato musical ya lo había, ya existía. Ya existía. Pero él fue el que le dio, tú sabes, el batazo. El batazo, entonces. Entonces ahí ya el referente era Kevin, entonces ya todos eran champeta urbana. Oye, ¿qué tan cierto es que ustedes tienen una relación fracturada con, con Lil Cyp y el Vega? ¿Qué? ¿Cómo se dice? No, no. ¿Qué? No, no, no. Lo contrario. ¿Qué decía David y Silvio parecen novios? Y el Vega es paisano. No, 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 Vega es paisano, el Silvio también. Son preguntas prigabuceras que escriben ahí. No, 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 O sea, de por sí nosotros, hemos tenido como, no, ni siquiera Rosas, o sea, hemos tenido así como diferencias, de pronto con alguno que otro, alguna cosa, pero nunca ha sido nada realmente como significativo. Es que nosotros siempre nos hemos mantenido como al margen de, de ese ambiente, de, de la, de la atmósfera, de la champeta como tal. Entonces nosotros hemos tenido como acerca. O sea, ustedes son los pupis de la champeta. No, no, no es eso. No es eso. Lo que pasa es que como nosotros nunca hemos hecho música para el picó, y no, no estamos en el ecosistema del picó como tal. Ok, bien, perfecto. Entonces, tú sabes, es un ecosistema ahí en el que nosotros nos hemos hecho parte, pero, pero que nosotros sí siempre hemos tenido una buena relación, por lo menos con Chaguala. Yo recuerdo que la primera, el primer baile pupi que hizo el Rey de Rocha en el Centro Convención de Cartagena. Nosotros fueron, fuimos los invitados de Chaguala en ese momento. Con Leoriarte también siempre hemos tenido una buena relación. Con el Tremendo también tenemos una buena relación, bacano. Inclusive con los demás artistas champetú hemos tenido una relación muy cordial, si me entiendes, de bacanería. Hemos tratado, como te digo, mantenernos al margen de, 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 de todas esas vainas y tal, porque, porque tú sabes, a veces ahí se van unas toxicidades un poco complejas ya. Sí, yo sé. O sea, estás queriendo decir que la champeta es tóxica. Es tóxica, es tóxica. Yo pienso que sí. Y hay muchas siempre se están peleando, siempre están queriendo como que el uno sobresalir por encima del otro. y no te creas, también el tema de las plataformas, de, como los podcasts, que, que han creado también esa toxicidad en, en, en el género, en la vaina y tal, porque entonces una plataforma le da bombo a este y le quita el bombo al otro. Entonces la otra dice, no, pero entonces, ¿y dónde deja el, lo que hizo este man por este man? Entonces ahí se empieza, ¿sí me entiendes? Como de pronto uno dijo en, detrás de un micrófono, no, yo soy el mejor de esta vaina y tal, y yo soy el papá de todos ustedes y no sé qué. ¿Cómo así? Pero tú no eres el papá de nadie porque, ¿sí me entiendes? Claro. ¿Tú has visto, tú te has visto ese, ese revolucion? Yo te pregunto ahora, en este momento yo he sido tóxico como plataforma, o sea, les pregunto. No, 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 no hablo de Jameson TV, hablo. No, no, yo te estoy preguntando, es eso, de las demás, en este momento, hasta el momento. ¿Tú sabes que a las plataformas les gusta que nosotros digamos ese tipo de cosas? Ajá. Para fomentar el chuchuya, como que imagínate que Basusto dijo que, claro, que este man valía montada y tal, no, que no. No, igual no lo van a decir, no lo van a decir. Por respeto. Créeme que si yo pudiera decirlo, lo diera. Pero si no puede encarnar, el cargador lo hace. O sea, que tú consideras que hay un artista de la champeta que no vale huevo. No, 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 O sea, tú sabes, lo tienes ahí, ¿para qué no lo puedes decir? No, mentira, no, hombre, maría, fíjate, todo el mundo ha aportado su granos de arena al crecimiento de género. Lo que pasa es que. Te está saliendo por la tangente. Es que, es que ojo, lo que pasa es que tú, o sea, es como si tú te das el bombo de hacer algo y decir yo, 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 puro yo, yo, puro yo, pero no reconoce el trabajo que están haciendo los demás, ¿me entiendes? Y tú tienes que reconocer que este man y este man y este man están haciendo vainas también para que la vaina eche para adelante, pero no puede. O sea, porque es que si somos contados, o sea, ni siquiera somos cules pocos y tal. Entonces, si tú estás reconociendo el trabajo de este man que la estás rompiendo, reconocer también el trabajo de este man que la estás rompiendo también. Yo sé que hay también ahí, hay negocio debajo ya, como que te diga, yo necesito que tú hables buena para allá de mí, mi hermanito, entonces vamos a, ¿sí me entiendes? Ah, normal, uno sabe cómo, cómo, cómo se mueve la cosa. Cada quien tiene su forma de crecer. Total, total. Y tú sabes que en el juego todo se vale finalmente ya. Finalmente el que más humo vende es el que gana. Bueno, pero entonces que le ha faltado a la champeta para unirse, para que no haya esas diferencias de que yo tiro por acá, yo tiro por acá, sino como que llegamos un, de hecho hace poco vi como a muchos champeteros reunidos. ¿Ustedes no estaban ahí? Eso fue, yo creo que eso fue, no, espera. Sobre la canción del Mr. Blano, una canción del Mr. Bueno, es una canción. ¿Dónde están un poco de manes ahí champeteando? Una canción de Mr. y Mr. invitó a Papu Man, Chris Ronnie, a John F., a Sider, a Luister. Una canción del Mr. ¿Y ustedes por qué no las invitaron? Porque nosotros no somos parte de ese ecosistema. Uno de estos animales. O sea, no es que no entremos. Pero porque son efectivos con ustedes. No es que no entremos, lo que pasa es que de pronto, por el formato musical que nosotros hemos manejado siempre, no estamos tan alineados con el hilo musical que ellos llevan. Sí. Entonces, por eso, por eso. No nos han querido reconocer. ¿En qué aspecto? Por eso de pronto, o sea, yo tampoco. En ese aspecto, de que nosotros hacemos parte del movimiento de la champeta de Cartagena. ¿Qué hacen? ¿Hacen parte? Claro. Claro. Definitivamente. ¿Quién ha llevado la champeta? Más lejos. Más que va a susto nadie. Y eso lo digo, y lo digo orgullosamente, y además de eso lo digo sin pelos en la lengua, porque de verdad que muchas veces no nos reconocen muchas cosas que hemos hecho por la champeta. Que incluso han dicho que nosotros hacemos una champeta. Entonces, es como, es como muchas, no nos quieren como, no, no, no que no nos quieran, sino como que siempre les da duro pues reconocer que hemos hecho muchísimas cosas antes que muchos artistas de champeta condicional. Porque esa champeta que no es tan champeta de barrio, sino popular, ha llegado a Pupera, ha llegado más lejos que la misma champeta criolla, pues, la champeta del esteroque. Claro, 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 eso, o sea, entonces es como que, es como, sabes, como, ahora miro mucho más como el apoyo, pues, cada vez que veo, hay artistas que siempre han estado en la jugada. que nosotros estamos en un, como un lugar, que nosotros estamos como en un lugar, estamos, no sé, en Europa, en Estados Unidos, estamos en Viña, entonces ahora veo que más artistas de champeta como que nos comentan y tal, y esto. artistas que están en la jugada, que siempre han estado en el apoyo, y siempre han estado. pero antes no lo hacían, entonces como que, pero ya como, como ya es tan evidente, ya ha sido tantas veces, porque definitivamente, y esto no es un, no es, esto es un hecho, esto no estoy hablando de que, ah, yo opino, no, esto es un hecho, el artista de champeta que más giras internacionales tiene es Basusto, definitivamente, entonces como que, ya como es un hecho tan claro y tan evidente, ya, y si no pueden esconderlo, ya hay como que, Basusto el año pasado, Basusto el año pasado, el apoyo, el año pasado nosotros, el año pasado Basusto tuvo, entre giras internacionales, entre Canadá, entre Canadá, Estados Unidos y Europa, tuvo casi 40 shows, ninguno lo ha hecho. Y esas giras, si son bien pagas, ustedes van a dar más con el tiquete. Sí, claro. ¿Quién vaya a matarse por ese poco, ese poco de show? No, me pregunto, no, son muy buenos. Vamos a ver la copa acá en Europa, vamos a ir 10 mil dólares, por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí es donde, ahí es donde vamos, cuando, como ya es tan evidente, ya es como tan, es imposible obviarlo, ah, entonces ahora sí como que ya. Ahora sí tienen que aceptarlo socialmente. Sí, exactamente. ¿En el género? Exactamente. O ya sí tienen que aceptar que nosotros sí hemos hecho, ¿ya me entienden? Pero antes cuando pasaban las cosas y de pronto, no, 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 no estaba tan en, porque Basusto no es como una banda también, así como de redes sociales, nosotros no estamos tan en las redes y todo el cuento. Entonces como que, entonces como que nos obviaban siempre y todavía lo siguen haciendo. Pero como que ya, o sea, por ejemplo, mira, lo que pasó con Viña del Mar, fue como que, como que, mira, los únicos, los primeros, la primera vez en la champeta, y ahí comenzaron ya a discutir, lo que están haciendo en la champeta, no sé qué van a ver y tal. Bueno, pero ¿quién está hablando de champeta en Viña del Mar? Basusto. Más nadie. Claro, el discurso siempre fue ese. Entonces, hubo muchos artistas que se pusieron la 10 con eso. Entonces, ahí es como que, como que, entonces, son muchas cosas que, que, que a mí personalmente, no es que me generen ciertas cosas, sino como que más bien es como, nosotros estamos trabajando solo desde hace mucho tiempo. O sea, llevamos 12 años trabajando solo, ya, sin inversión, sin nada, todo hecho con las uñas. Entonces, de alguna manera, me hace sentir, cierto, no sé. Cierto placer, cierto orgullo. Decir estas cosas porque, muchas veces, como que nos pasan por encima. Entonces, es como, por ejemplo, hace dos años atrás, tres años atrás, no, hicieron un evento de... Y los fans también son tóxicos. Los fans. Hace como dos años atrás, tres años atrás, hicieron un evento de, donde mezclaron la champeta con la, con la orquesta sinfónica de Bolívar. Sinfónica de Bolívar. Pero nosotros, en el 2019, hicimos una gira en todo el país, con la orquesta sinfónica de Bolívar. Sinfónica. Sinfónica de Bolívar. Tocamos en todo el departamento de Bolívar. Tocamos en Bogotá, mezclando champeta con música sinfónica. Ellos, en el 2000, hace 2020, 2021, decían, la primera vez la champeta sinfónica, pero nosotros dos años atrás ya lo habíamos hecho. ¿Ya me? Entonces, como que, bueno, ¿y nuestro crédito qué? O sea, no es que yo estoy dependiendo del crédito para poder seguir trabajando. No. Pero, digamos las cosas como son. Hace poquitico también vi, son como vainas como super puntuales. No. No sé qué vaina. Te estamos ahogando. No sé qué vaina tal. La primera vez la champeta en, en, en el, en el Movistar Arena en Bogotá. Dos años atrás habíamos tocado en el Movistar Arena nosotros, invitados por la Selección Colombia y pues Cervezas Águila. Los patrocinadores de la, de la, de la Selección Colombia. De la Selección Colombia. Entonces, como que, como que la primera vez, o sea, cada vez que yo veo esas vainas digo como que, como la primera, como que la primera vez. O sea, sí, lo que pasa es que tú lo sabes. Como vender más humo. Claro. Tú lo sabes. Claro. Pero cada artista en su momento vende, así sea que esté tocando ante 10, vende su gira internacional. Claro, exactamente. Estamos en Europa, le levantaron a 10 colombianos. Pero tienes que vender el show. Claro, claro. Y es válido. Es válido. Claro, cada quien vende su momento. Yo no puedo decir que yo soy el primer podcast de barraquilla, pero sí sé que lo estoy haciendo bien. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero yo tampoco voy a decir ahora, yo soy el mejor podcast, no sé, porque no sé si soy el mejor podcast. Es que realmente nosotros, es que nosotros realmente nunca hemos sido así, ¿sí me entiendes? Nosotros siempre hemos tratado como de hablar con el trabajo. Ya, ya. Sí, listo. Que ustedes no acepten que los demás digan, que la primera vez en el Movistar Arena, pero si yo fui el primero, o por lo menos no fuiste el primero, pero fuiste el primero que él. Después de Basurto yo estoy aquí también. No lo va a decir. No lo va a decir. No lo va a decir. Porque ese sumo tiene que haber dicho como el primero. Pero por ejemplo, o sea, personalmente, yo soy una persona que a mí me gusta mucho reconocer como los, pues los avances que cada artista está haciendo. O sea, ya me entiendes. O sea, por ejemplo, el primer featuring internacional que tuvo la Champeta lo hizo. Kevin Flores. Kevin Flores. Ya me entiendes. Entonces como que ahí estaban diciendo que el Pepo, que me pareció genial lo del Pepo, también. Ya, pero Kevin Flores ya había hecho otro featuring muy importante. Ya, ya me entiendes. Entonces como que no es, no, no está bien. No está bien porque está de alguna manera demeritando el trabajo. Y los fans. No lo estás haciendo de la manera, no lo estás haciendo de una manera, no lo estás haciendo de una manera, de una manera intencional, pero sí es un poco demeritar el trabajo. Entonces es como que. Me hace recordar, mira, me hace recordar mucho a una, una cosa que vi hace poquitito en que le preguntaban, creo que era Andy Roddy, que es un tenista, le preguntaban sobre, y eso es como de caballeros, men. Le preguntaban como que, ¿qué se siente ser el tenista número uno? El tenista, el número uno que tiene no sé cuántas medallas y no sé cuántas tal. Y él le dijo, un momentito, el tenista número uno que tiene es Serena Williams. Yo soy el tenista masculino que tiene las mejores, las cuantas medallas. Pero Serena Williams en general con todos los tenistas es la primera que ha tenido esto. Eso es lo que se debe hacer. Es que yo pienso que, yo pienso que. Hay que ser objetivo. El problema que tiene el género precisamente es eso, es la falta de reconocer el trabajo del otro. O sea, precisamente ahí está como una, o sea, hay como una treta de quién es el que más, quién es el que hace primero, quién es el que más, quién. O sea, más allá de pronto de buscar la manera de unificar todos los logros del género y crear un solo pilar de logros. O sea, entonces, y es raro, man, porque yo le decía, yo en estos días también estábamos hablando sobre el tema, decía, marica, pero por lo menos. Y eso, eso lo, lo, lo reitero y lo digo una y otra vez. Nosotros estamos en el umbral ya 37, 40, 43, 44. O sea, en 10 años, el mayor de nosotros va a tener 60 años. O sea, el mayor. Ajá. Y hay otros artistas de champeta que son mayores que el mayor de nosotros, si me entienden. Entonces, no se está cultivando realmente una, como si me entienden, no se está creando un puente sólido para todos los artistas que vienen de atrás, ¿verdad? Para, para que el género siga creciendo y evolucionando a una vaina que de aquí a 20 años sea un género mainstream como el reggaetón, que ya la industria diga, hombre, sí, este género vale la pena que sea reconocido como un género mainstream a nivel internacional. Pero entonces si seguimos cosechando los éxitos para nosotros mismos, sí, es tuyo, tú lo hiciste, pero lo estás haciendo por el género. O sea, realmente no lo estás haciendo para ti, sino para el crecimiento de un género como tal. Ya, entonces eso es lo que le hace falta inicialmente, yo pienso que a la champeta, porque hay una unión ahora que tú dices así, pero es que eso es una cosa efímera. Sí me hago entender como que hicieron el featuring todos juntos y tal, pero ya después pum, eso se fue, se acabó y ya de ahí no pasa absolutamente más nada. Por eso, pero entonces yo lo que entiendo es que no ha nacido la persona, no ha nacido la persona en la champeta, que entienda esa parte de la industria que la lleva a ese nivel. O sea, no hay alguien pensante detrás que entienda eso, que lo lleva a ese nivel. No hay alguien, porque simplemente Mr. Blas se le ocurrió a reunir siete manes ahí para cantar una champeta, hasta ahí. Pero, pero no hay a largo plazo. Pero mira cuántos años han pasado, cuántos años tuvieron que pasar para que pasara eso. Mira, o sea, ahí te pongo el ejemplo, el reggaetón, los reggaetoneros, cada uno colabora con, cada canción de reggaetón es un featuring con otra persona de reggaetón. Tuviste una canción que se llama. Y eso es algo muy normal, eso es algo muy, eso es algo que se da normalmente en la escena del reggaetón todo el tiempo. Llegamos a la disco, ¿sabes cuál es ese disco? ¿Cuántos artistas? Arcángel, Kendo Kaponi, De La Ghetto, Baby Rasta y Ringo. ¿Hace cuántos años salió esa canción? Hace un poco de años, o sea, reggaetón, Daddy Yankee unió hace poco, de caballo, y después tiene un y que alerta roja, que metió hasta J Balvin ahí. Pero hace cuántos años... Eso funcionó, eso fue éxito, esa canción fue éxito. Eso ha funcionado, en el reggaetón, esa ha sido la estrategia del reggaetón. Por eso, ¿tú crees que un featuring entre muchos champeteros puede que lo hagan, pero no pasa un carajo con él? ¿Por qué te estoy diciendo? Tenemos que también tener éxito, el palo. No, pero si se hace tan esporádicamente, nunca vamos a encontrar uno. La constancia, claro, es la constancia en eso, porque cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelva y pase una vaina como esa. Entonces, entonces de ahí pasa como que, ajá, ¿para quién va a ser yo? Yo hice esto, yo fui, yo fui el que, yo fui el que. O sea, todo el mundo reconoce que Daddy Yankee es el rey del reggaetón, por decirlo así, pero, pero, pero Daddy Yankee también le dio la mano a un poco de gente, que digo, papi, vente, 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 papi masificó, porque es que papi, una sola gaviota no hace verano. O sea, si tú quieres que una vaina se solidifique y se consolide, papi, tienes que tener por lo menos a 20 artistas sonando todos en la radio al mismo tiempo, y todos girando, siquiera por el país, porque si tú te vas para allá para, 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 en este momento, no sé, para el Catatumbo, para lo que sea, el eje cafetero, la única champeta que podría estar sonando en este momento es espacio del Luister. Ok. De resto, más ninguna. Sí, y si te pones a pensar, mira, es incluso como cronológicamente fue más o menos así, o sea, las champetas que han pegado a nivel nacional han sido una sola cada año. O sea, o sea, yo lo, lo estoy contando desde, desde, desde la invitada a bailar, desde la nueva generación, de la nueva generación. Mira, ese año fue Kevin Flores, solito, después vino, el cerrucho, solito, después vino, las peluques, no, inclusive Mr. Black tuvo el bandida, creo que fue el primer éxito, un palo nacional que tuvo Mr. Black. Bueno, pero, ese rucho que, canciones que hayan llegado hasta Bogotá y que tú sabes que los artistas están tocando allá bien duro y tal, después de eso vino las pelucas del Twister, se fue solita ese año que fue la canción del carnaval. Ok. Después de la peluca que vino, la pupileta, se fue solita hasta allá. Después de la pupileta que vino, a la de Oscar Prince. La de Oscar Prince con el champetúa. O sea, en seis años han habido seis champetas que han pegado a nivel nacional. Que han pegado a nivel nacional, que han ido a nivel nacional. Eso no es nada. O sea, seamos honestos, reggaetones pegan todos los días, todos los meses. Si tú ves estadísticas, pegar una champeta a nivel nacional por año no es nada para un género. Eso no es nada. Sí, es que aquí me da la impresión de que cada quien está pensando en su plato de comida, más nada. Claro. O sea, no están pensando ni en el futuro, ni en el género, sino papi, hay que hacer un éxito y pegarlo para tocar y para ganar la plata, más nada. Es correcto. O sea, es cantar. Por eso es que yo pienso que... Entonces, así es muy difícil que avance el género, porque son muy pocas canciones, son muy pocas posiciones que la champeta tiene. La champeta es un género musical que se está tomando el país, sí es verdad, pero todavía es un género musical muy regional. Sí. Muy. Oye, y cuando Mister hizo ese featuring con esos artistas, cuando no los invito a ustedes, ¿no se sintieron excluidos? Como que, ¿por qué nosotros no? es que no es primera vez que pasa eso. Es que ya estamos acostumbrados. Entonces, como que bueno, otro más, ya. Es que son basurto, pero ustedes cantan. Es decir, no sé qué, sigue Kevin Flores, Kevin Flores en el video, es que tú, mamita, que yo te quiero. ¿Qué dice basurto? Sales tú, basurto, no tiene nada que ver con lo que tú haces, y tú vas a cantar, y tú vas a cantar. Claro, 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 Ay, Papi, nosotros, mira, yo te digo una cosa, a ver, nosotros no le estamos, ¿cómo es la palabra? Para los zonas tan groseros, no estamos de PDT con nadie. ¿Sabes qué es PDT? ¿Qué es PDT? Pegada de tubo. Ah, o sea, ustedes no están detrás de nadie. No, nada, 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 porque es que, o sea, o sea, no, porque es que eso también se presta para hablar cagada, ¿sí me entiende? Entonces, estos manes están ahí detrás y tal, vamos a culo de rogadera, que para cagar uno, porque así, así pasa, ¿sí me entiendes? Así pasa, entonces, nosotros realmente nunca hemos estado como, como detrás de nadie, porque es que, yo siempre pienso que el interés debe ser, mutuo, o sea, sí, hay un, o sea, siempre nos dicen como cosas así, como que, hey, vamos a hacer conjuntos, y luego nunca pasa.